un pataloz mira me tiré solo a cortar me fui abajo solo a cortar me fui mira donde empece a tirar pongo la pata y que trabajo mira mira esas son las patas que vieron un pescado donde? grande tiquipa tiburón pescado ese es el pez de lagarto tiburón pescado ese vino a ver si ustedes eran una cagada cuando mueren la caca voy a ser el encarga vaya hoy si vaya ya de que rato estaba avisando ya estaba avisando un yate es un yate mira es un yate es un yate el que tengo yo por allá ah ese es el tuyo es ese es el que no no hombre si se preocupa como yo alquilo o dos si no es mala onda barato hay trajes bocina es un yate son todos es otro arroyo es un yate es una persona ansiaca mira ah grande grande si acude como de este tamaño en este partido ay ay es un yate fue la cine bien pescado que se le fue ay ay pantalones es que supuestamente le iba a poner ahorita los huevos no 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 es que yo había agarrado la mochila no 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 gracias a dios un cueldo menos si no 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 hay una de ahí para allá también un tucucudrilo un tucucudrilo no una piraña un tucucudrilo y te voy a recabarlo el ataque de electricidad por favor hazme electricidad ahí están las cuatro chicas del grupo miren jajaja una morenaza vea we no 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 Hay personas que se animan a que no se pueden nadar. Ya, tú vas a estar listo. ¿Se va a meter mano? Ah, pues sí. Puede. Si es que no puede, no se anima. Aquí ven a la arriba, miren. La Cindy solo te va a dejar vestido. Mira aquí cómo está. Mira. Son los huevos en el minuto. Ay, lo que es la cosa. Pura cirica, mira. 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 Le ganó a Choca. Mira cómo va. Mierda. Mira. No te vas a dar la vida. Para la madre. Mi respeto, pues así, tipo. Le ganas a Choca. Ah, bien, le ganas. Mira. Mira. Mira hasta dónde vayas. Yo llego más allá abajo. Madre, así no sirvió. No molen, ahora voy. Sí, yo voy. Otra vez. Fueron mis en milagros. Sáltele. Vamos. Nora, vamos. Nora, aquí ven. Ahí se agarra de las llantas. Ahí se agarra de las llantas. Mira ahí. Hay que. Hay que. Hay que. Otro. Ahí. Ahí viene. Vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilo. Fíjate. Vamos a ver. 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 El pantalón le hace. Le hace estorbe. El pantalón le hace. El pantalón le hace. Frega. Si. Allá. Puchín bañaste, pues vos. Puchín por gusto lo traje. No hubieras venido mejor, por justo, estaba con la mía. Vamos a caer en guati y vos no me diste y ya está. Claro que vos lo pusiste, fue mierda. Es el patrón que lo pudo, no vos. Soltala. ¿Qué puto chingado? Sacando en cara la comida. Si el patrón compra la comida. No se siente. Así que chiste. Metete peo, me te va a tirar pelón. Tiralo pelón. Dice pelón, vamos pichín. Pasa de largo. No me chingo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Andamos para mi. No, no, no. Ahí están los piranhas. Ahí están los piranhas. Ahí están los piranhas. Ahí están los cocodrilos. Ahí están los piranhas. Ahí están los piranhas. Ahí están los piranhas. Este piso, que a mi me da miedo. Ahí están tirando. Ahí me ahogo. Y aquí, mira. Allá, allá, todo. Y aquí, mira. Ahí está arriba de la llanta. Mira la pinta. Mira la pinta. Mira la pinta. Ah, pero así no era. No le ganaron a tuba. ¿Y así? Pero no sacaron la cabeza. Mira. Le ganó. Le ganó a tuba. Le ganó. Le ganó a tuba. ¡Vale, Roddy! Va a tirar a usted también, doña. Ya. Allá vayan ustedes? No pueden agarrar. ¡Oh! Me han metido haciendo frío ya. No quedan. No quedan. No quedan. Y no lavar. ¡Vos, mojarra! ¡Vos sos una mojarra! Ah, pero ahí debería haber perdido. Mojarra, vos sos buena para eso. Mojarra. Ay, si no se tiraron mierda. La audiencia puede agarrar. O sea, ese que no puede. Mira. No se tiraron mierda. Va, que sí. Yo no puedo. No, no. Si no, no se hubiera metido ahí. Mira la paradita. Pero es muy bonito ese mierda. ¡Ey! ¡Chul! ¡Ey! 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 Ahí está Pache. Veamos. Tú, a mí mire. Véjese para acá. Voy a ver que no orina la madre ahí. Mira tú. Chocala, mira la voz. Yo no me he dado vuelta. ¿Ahora te digo? ¿Te digo choca? Equilibrio. Equilibrio, mira. Siento que me da vuelta a la mierda. Me echaba de boca abajo. Mira cómo se menea. La pera va a venir, va a prenderlo. Una rana, cayó Milo. Hasta si abrió las pantas y las manos. Se puede. Vamos a tirarnos allá del monte. Una rana, me dejó. Una, dos. Ya ven. No me animo a tirarme ahí o no. Está alado mamá, si solo al lado. Está bien, el lado del lado. Caliente está. No, ya siento. Un poquito. miren Kike, miren Kike, eso Kike, vamos Kike yo no puedo nadar de repente en la noche si no pudiera nadar no se metiera ahí, no está onda si ahí está igual como está ahí en usted si no, más de una yo voy a confiar la vida ¿a quién le estás confiando tu vida? yo no puedo nadar yo sí, lo que no puede es el Kume el Kume le brinca por tirarse al agua dígateme Robinson porque es que toda la vez que venimos aquí toda la playa siempre agarra la cámara para no tirarse al agua vos Kike, me estás diciendo mierda vos no mayor de edad, respetame y así quieres que te respete yo el respeto se gana Kike no importa la edad no es cierto no es cierto no, eso no es cierto no, eso no es cierto no lo tiene ahí no lo tiene ahí no lo tiene ahí Robinson Robinson ¿Cargas tu teléfono ahí? no, no yo pensé que yo pensé que lo traje así dice Kike que te vio el teléfono no, no cargaba allá lo decía en el pantalón te hablaba al agua como que te lo vio dice creo que ahí está me di cuenta vos yo no me di cuenta Kike que es el teléfono no, no era el teléfono no, está caliente no, está caliente no, no, está caliente mira la Morelia tiene gara y no tiene gara el que me da miedo va a meterme más a la onda mira la Odi ya se fue no, 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 está caliente no, 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 está caliente la Nora hace hueva la Nora va a comprar una chela creo yo es para el frío y esta es para el calor es para el frío la Odi a penas allá también la Odi a penas allá también la Odi a penas allá también suéter ella suéter ella lo mismo le gusta le gusta estar con la Odile le gusta estar con la Odile le gusta estar con la Odile si venga a quitarme el frío va venga conozca la Cuchín 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 abraza la Cuchín no puede matar detrás de cámara no, detrás de cámara si bien que lo anda abrazando me abraza no, yo sé por qué no lo hizo ¿por qué? si bien mi chía ¿por qué Odi? lo está vigilando me siento fría mal quente mal quente y si después después tu mujer me va a hacer peito por mi hijo mira chingarme a mí viene aquí mira es que él como molesta pero le trae cámara ajá yo le estaba grabando estaba molestando que le estaba diciendo que quería quitarle el frío ajá ya me dijo y el frío se quita de varias maneras así abrazándolo y qué más ahí usted sabrá un trocito de café un tamarito calientito algo así verdad